Ojalá y comparto ahí en mi muro ¿Ya te salió la invitación? Si No seas hijo de la verga, ¿por qué te eructas, güey? ¿Acaso quieres dejarme en vergüenza con todos mis amigos? ¿Acaso quieres dejarme en vergüenza? ¿Acaso quieres dejarme en vergüenza? Vamos, pues, a hacer el golpe Vamos a ver cómo nos va con esta zorrilla Ya, ya está abierto Pues ya, dale Hacele, pues A que aquí sí podemos pasar como incógnitos, ¿verdad? Sí, aquí no hay pedo Hasta el fondo Y de regreso también, nada más que hay que salir como bomberos Nada más Ay, güey, ¿por qué no me deja abrir esto? Ah Ya te estoy esperando hasta acá, güey, hasta las tarjetas de acceso Ahí va Esperame Ya estoy Una, dos y tres Sí, sí 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 No, no corre ni madre Estas chingaderas Ah, chingata me desapareciste ¿Qué van a hacer los taladros, güey? Qué malos gritos No, no mames Tú hazlo, güey Ah, no, ese güey te va a abrir Ah, tú pa' qué chingos vas a dar los taladros, güey Madre, güey Perfora la cabeza esa que fuiste con el taladro, güey Pero qué violenta ¿Tú vas a hacer lana? Sí, todo Hay dobles El E y el D, ¿ah? Creo que sí Ahora no tenemos cargas térmicas, ¿ah? No No, mejor tú hackea otra madre, güey, yo voy por el E y el D Tomo hasta el A, ¿no? todavía ¿Ew? Bueno, tú Yo voy por el A Ah, sí, es cierto, sí Ve con el A Ve por el A Y yo voy por el E y el D Ya terminé Ya terminé Ya terminé La F y la G Sí, güey Esas son las dobles, ¿no? Sí Vete por esas Ah, dale pinche una Tengo que mi pinche botón ya no jala bien Puta, pero esta madre está cerrada Pero algo debe de tener, ¿no? Tiene dispositivo de hackeo Un dispositivo de hackeo, pero son las pinches güeyas de mierda Pero si alcanza, güey, si me hace Yo creo que no A ver, comprobar Son dos güeyas nada más, güey Chinga tu madre ¿No son cuatro? No, güey Son dos nomás Ah, sí, ya te entendí Puta, tu madre Ya la estoy cagando Ay, Dios mío Tengo un minuto para entrar por una No, chinga tu madre La tuya, güey No, esta puta mamada Te digo Es esta Es esta Es esta A ver 40 segundos 40 segundos, sí Es esa Entonces es esta Es esta Es esta Esta Y... Voy a ponerle Voy a ponerle esta A ver Michi, güey, ya habrás entrado acá, güey Ah, huevo, no mames Pero si ya la desbloquee, güey Ya la desbloquee, güey Sí, güey Sí, güey, pero ya habrás entrado a la J junto conmigo Ya la llevaba así, eh No mames, ¿a poco había otra? Sí, güey ¿Había otra charola? Sí Ah, mames, dime mañana, güey No, güey Sí la junte esta, sí la junte esta Ah, no, no, no También estaba para hackear, güey Ah, ya salta, güey Ah, ya salta, güey Se buggeó esta madre, güey Se me hace que sí, güey, porque no sé qué pedo pasó aquí también Ah, no, ya me está bajando ¿Por qué se puso la máscara a mi personaje, güey? Porque le pusiste la flecha, güey ¿Y cómo me la quito? Sí se podía, ¿no? No, güey, ya no ¿Cómo no, güey? Espérame Pues mira, alcancé a... A sacar otro poquito de lana Chingada madre, ¿por qué se puso el...? ¡Párale, pendejo! Ay, güey, pero es que se puso la máscara Pues ya chingo a su madre Una, dos, tres Sí, no mames Puto, qué pedo Espérame, güey, porque si no, no traemos ni pistolas, güey Necesito quitármelo Ahora, qué pedo No mames, no traemos nada, güey Sí, sí traemos, güey, sí, mira Sí, güey, pero... Aguérdala, espérate Necesito quitarme esa madre No, güey, ya vámonos, ya sí Verga Es tu bozal, güey Es tu bozal Es tu bozal, güey, ya no hay pedo Es tu bozal, güey, ya no hay pedo Ah, no, todos tenemos que echar el balazo, ¿no, güey? Sí, güey, por eso te digo que tenemos que ocultar Hay que usar los... los frases de bomberos nada más Ajá En su madre Ay, hijo de su puta madre, me bajó un chingo de chaleco ese cabrón Estos ametrallados, bueno, estos fusiles tienen una mejora, ¿no, güey? Sí No, que están blindadas o algo así Que vengas a tu madre Que vengas a tu madre A ver, cúbreme porque me voy a... Pongar un chaleco Escucho que unos güeyes vienen, pero no los veo Ah, este pendejo ¿Dónde? Ah, en el elevador, güey Van a salir por la derecha Aquí en el elevador nos ponemos los chalecos, güey No, ya me puse yo, güey Vámonos Sí, vamos a salir por la basura, ¿te acuerdas por dónde es la basura? Sí, güey Tenemos que pasar los detectores, ¿no? Ah, espérate, güey Sin quiera poner un chaleco Pues ahorita no salgas, güey, póntelo, póntelo Tu armada principal fue introducida ilegalmente para recogerla Está en... El maletín ese blanquillo, güey Pero acuérdate que es por la izquierda, güey, no... Espérame, espérame, no te salgas, no te salgas todavía No veo el pinche maletín, güey, ese, güey Ah, no, 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 vámonos por el... de una vez el de bomberos Espera, a ver, yo te sigo ¿Hasta otra vez? Sí, güey Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Espérame, hay que salir por aquí, güey, más que... también otra, güey Espera, más para allá, güey, atrás, güey Sí Me cruces, güey Es aquí atrás de nosotros Sí ¿Qué? Sí ¿Segura que es aquí? Sí, güey, pero ¿dónde está? Aquí en la basura ¿Saran unas bolsas negras o qué? Pues se tiene que marcar, ¿no? A ver... Te las tiene que marcar el puto juego, ¿no? A ver, vamos a sacar Esto no me está marcando nada, ¿eh? Solo la salida Solo que las vayamos a buscar, este... A la lavandería, porque era la otra, güey Ahí viene este candela Apoyámonos así Que para regresarnos, pues está cabrón Vámonos ¿No están aquí? No No Va Pues cómo está ese pedo, güey Puras pinches mamadas con este puto juego A ver, ¿dónde están los pinches vehículos, güey? Ah, qué buenos están aquí Está el rincones, ¿no? Sí Hay que intentar este Ahora si hacerlo sin sigilo Pones atención a los mensajes Por favor cabrón Que? Cuál es el mensaje? A los que te manda el puto ese inválido de Lester Pero por qué lo pusimos? Se me acabaron las putas balas Ah, pero de la otra Perforante Si, de la perforante Si igual un millón quinientos va bien Pues es lo que casi sacamos siempre Hay que dejar cabos sueltos Un millón Más treinta y dos dólares Tres más de estas viejas Al túnel no? Si, para de siempre Ah, puto coche Vamos a la copa enfiable De la puta vuelta y se engañó todo el wey Ah, pues quien se como si no se consiguieran los de bomberos De que wey? Pues quien se como se consiguiera salir de bomberos Pues ya cuando salimos tan alarmados Ajá No, pues no Valiendo madre Hay que esperarnos aquí mientras Ahí regresé No, pues quien se consiguiera irnos o a alguien No, de verdad O sea, es un millón O sea, es un millón Y viene un millón After su nuevo Ese insurance Preemium consular Ah, ah, ah Económica justicia es una cosa Llegada ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa cuando digo que estamos en el camino de la pezca de la pezca de la criminalidad de organización de esta ciudad nunca ha visto? Adiótamente, estoy en la parte de la cima de la parte superior, pero eso no importa. Estamos en el camino de los libros de historia, mis amigos. No estaba seguro que debería salir de la vida, pero al menos profesionalmente, parece que es una buena call. ¿Sí? Ahora, ¿alguien dice que tequila? Estamos en el camino de la pezca, y esto es un problema. ¿Ya le entregaste? No, güey, güey. No, güey, güey, en camino. ¡Ah, me volvió a seguir la poli, güey! ¿Qué pedo? No mames. ¡Ah, qué padre! ¡Ah, voy otra vez al pinche y tú! ¡Ah, les doy! ¡Ah, les doy! Gracias por ver el video 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 ¿Qué hiciste güey? Nada güey No te hagas pendejo güey No te hagas pendejo No Ay güey Se pasó derecho un helicóptero No me dejó llevar adelante Ya que te diga Ah igual La traigo como un video No te hagas pendejo No te hagas pendejo No te hagas pendejo No te hagas pendejo Y no te hagas pendejo No me dejé pendejo No hay No me dejé pendejo No me dejé pendejo Vamos para abajo y en chinga entregar esta chingadera. Otra vez. Ah, mami.